Ahora que te busco y tú no estás, recuerdo que sólo la tristeza quiere hablar conmigo. Ahora que la lluvia se ha llevado el último girón de tu vestido, ahora que no soy apenas nada, recuerdo en el pasado lo que he sido. Si he sido lo que fui fue por tu cuerpo, si he sido vida fue donarte a ti la vida, si he sido de esos que mis labios aprendieron a hacer beso para ti. Si he sido lo que soy fue en tu regazo, si he sido vida fue por darte a ti la vida. Amiga, amiga, qué dulce esa palabra, qué sencilla esa palabra, suena hoy. ¡Bruvísimo! ¡Para Carlos! ¡Carlitos con gote! La canción dice amiga, bienvenido, pero... Muchas gracias. Pero hoy recordamos al amigo, Carlos, nos confirman en este momento. Sigue la televisión de luto. Ayer en las horas de la noche falleció un gran amigo de la casa, un excelente actor, un gran ser humano. Estamos hablando de Manuel Busquets. Manolito, aún no se saben los motivos de su deceso, pero tú trabajaste seguramente con él. ¿Qué recuerdos tienes? ¿Cómo recibes esta noticia? El amigo de todos, Carlos. Realmente cuando me la dieron fue hace unos minutos que llegué acá al set y qué pálido, pasmado. Se nos va a un ser muy querido del medio, un actor, animador, presentador, una persona que dejó una huella muy grande y con quien tuve la oportunidad de trabajar en varias oportunidades. La última producción que hicimos fue El Estilista. Yo subí con él. Un ser con un sentido del humor maravilloso que siempre llenaba el set de alegría. Con su risa, con su carcajada. Con su risa, su carcajada, tomaba el pelo, siempre estaba vital, era muy triste. Sí, yo digo que él era como un niño chiquito, un niño en el cuerpo de un adulto. Claro. Mi último recuerdo con él fue en un centro recreativo aquí precisamente en Bogotá y nos subimos a uno de estos aparatos así como una montaña rusa, algo muy extremo, y él me cogía la mano y gritaba y estaba supremamente entretenido, lo disfrutaba. Era lo poco que lo conocí, me parecía que era una persona increíble y pues realmente, a pesar de no haber trabajado con él, de no haber compartido mucho con él, me duele, me duele porque además lo veía una persona, como tú decías, muy vital, con mucha salud. Él en el 2018 estuvo a punto de morir, como un accidente de tránsito. Un accidente de tránsito, creo que fue. Bueno, es tan vulnerable todo, es tan delgadita esa línea, Carlos, que yo creo que debemos disfrutar los momentos, ser buena persona con los demás. Y hablando de recuerdos, hablando de recuerdos, hemos preparado una sección que aquí es muy conocida, muy cálida, muy bonita, que se llama El Baúl de los Recuerdos. Vamos a ir sacando elementos, de tus recuerdos. Vamos a ir sacando elementos, cositas, y tú nos vas a decir qué pasaba en tu vida, qué recuerdo te trae, qué música está ligada a ese elemento, y vamos a hacer esa dinámica, ¿te parece? Parece. Comencemos, Michael. Pero puedo decir algo, yo quiero a la familia de Manuel, mandarle mis más sinceros, no sé qué decir en este momento, no sé qué decirle, simplemente que fue una persona que llenó nuestros corazones, y siempre creo que todos tenemos un momento, ese fue el momento de Manuel, y que Dios lo tenga en un lugar muy especial, y lo recuerdo mucho. Y quiero saludar, puedo saludar a un amigo que me prometió hoy, Danielito Cortés, que me dijo, voy a volar hasta las 7 de la mañana, pero me voy a poner el reloj despertador para verte. Danielito Cortés, uy, yo conozco un Daniel Cortés también, el de fan número uno, de Bravísimo, será el mismo, bueno, si no, también besitos para Daniel Cortés, él sabe quién es. Comencemos entonces con este baúl de los recuerdos, por aquí me encuentro, ¿qué es esto? ¿qué es esto que suena? ¿qué es eso? Y estos cubiertos, que tienen de especial estos cubiertos. ¿Por qué tu cara de sorpresa? ¿Y por qué los tienen ustedes? No son los cubiertos de mi casa, ni los de Marcelo. ¿De quién son? ¿Qué te dicen esos cubiertos, Carlitos? De mi madre. Ay, de doña Berta. Sí. Van a hacer llorar. Ahí te los entré. ¿A dónde te lleva esto, Carlitos? ¿Qué te lleva esto, Carlitos? Me dejaron mudo. No, a los recuerdos de la vida de una madre, que para toda la madre lo máximo, yo siempre he dicho que mi mamá era un clon, que era difícil de repetir, porque era una mujer llena de amor y que siempre esa fue su misión con sus hijos y con la gente que la rodeaba, con sus hermanos, con su esposo, que era mi padre, una mujer generosa, bondadosa, que siempre pensaba en los demás. ¿En qué momento sacaba esos cubiertos que eran los preciados, los de plata? Había una ocasión especial que doña Berta decía, es el momento de... No, lo que pasa es que las mamás tenían la manía que siempre cuando se hacían las visitas comprar las visitas. Mira esa foto tan hermosa. Sí, ahí tenía creo que unos 18 años o 17 años, algo así. Una mujer. No, pero ustedes me tienen muy... Yo sí decía que me hacía falta algo. Alguien me llevó los cubiertos. Mírala. Una mujer supremamente amorosa que por encima de cualquier cosa siempre entregaba eso. Te dejó ese legado de amor a ti. De bondad. Un angelito que... ¿Puedo leer lo que dice acá? Sí, claro. Hoy, en el séptimo aniversario de tu partida, quiero darte las gracias, amada madre, por darme la vida, por enseñarme a ser un buen ser humano y sobre todo, a dar amor. No importa los momentos difíciles que se presenten en la vida. Eres la mamá que siempre quise tener, compasiva, generosa, bondadosa, excelente esposa, madre y una amiga leal para todos. Esto era ella. Y sigue siendo porque... Por la eternidad. Su espíritu... Tomaste una decisión en un momento dado porque estabas radicado en Canadá, estabas bien allá. Estabas trabajando, Carlos, en Canadá. Estabas bien, pero tu madre tiene esa dificultad de salud y tú tomas una decisión que a lo mejor cambió tu vida, que es venir a Bogotá a dejar tu comodidad en Canadá para pasar esos últimos días, esos últimos meses con ella. ¿Te dejó esa satisfacción, Carlos? ¿Esa decisión fue la correcta? Sí, me dejó mucha satisfacción, pero también me dio dolor de no haber compartido uno a veces por lograr sus sueños, por alcanzar sus metas como profesional. La vida es así. De pronto uno comparte los últimos momentos con tus seres queridos. Para mí, mis padres y mi familia siempre fueron y siguen siendo muy importantes en mi vida. Y de pronto un momento, una reflexión que dije yo, bueno, sí, estoy allá, pero de pronto sus últimos años no los pude compartir porque yo estuve casi una década por fuera. Pero también la vida es esa y yo sé que ellos están felices de lo que yo hice también en Canadá, de cómo crecí profesionalmente. Lo más duro fue mi padre que no pude estar realmente, no lo pude ver de nuevo porque yo salí del conservatorio y me dan la noticia que había fallecido. Fue algo muy repentino. Y lo de mi madre, sí tuvo la oportunidad de llegar y en medio de su situación que estaba bastante difícil. Me regaló una semana en el hospital con ella y además fue muy lindo porque yo le ponía música. Mi hermano decía, van a creer que estamos locos. Porque la mimábamos, la consentíamos y se fue tranquila y sí quedan esos recuerdos bonitos. Pero yo pienso que esa es la vida. Ellos también desean, los padres siempre desean lo mejor para nosotros. Tienen que ver a sus hijos realizados. Realizados. Mira, lo que acaba de pasar con Manuel es simplemente que el instante está ahora. Yo sí le sigo apostando al amor, le sigo apostando a los afectos, sigo apostando a la familia, a los amigos que la vida le regala a uno y que el momento es hoy y mañana no sabemos. Es fugaz. Mira esto que tenemos aquí. A don José Manuel. Lo que pinta, ¿eh? Ahora lo entiendo todo. ¡Dios mío! Me pongo las gafas para que se vean como es. ¡Es todo un congote! A ver, hagamos el comparativo. Miren esa belleza. ¡Qué estampa de hombre! ¿Cómo fue tu relación con él? ¿Qué tan cercano fuiste? Oye, ahí sí nos parecemos. Muchísimo. Él también falleció. Sí, él falleció. Mi padre fue un hombre de esos hombres que decimos, no llamémoslo a la antigua, pero con muchos principios, muy conservador. Un hombre que siempre quiso tener dos grandes seres humanos, ante todo. Para él era muy importante el intelecto del ser humano, la educación, y era muy estricto en eso. Yo recuerdo cuando teníamos seis años o siete años, nos ponía a estudiar cuatro horas. Dicimos, ¿a mi papá qué le pasó? O sea, un niño estudiando cuatro horas, él quería que leyeramos de historia o no leera. Entonces, fue una educación muy protectores, ambos. Él era muy protector de nosotros, pero muy estricto y muy rico de muchas cosas. Un hombre que leía muchísimo. Su amor era por la lectura, por la formación del ser humano. Una persona que nos corrigió en el momento que nos tenía que corregir, que a veces también como hijos, uno dice, pero mi papá, ¿qué le pasa? Dios mío, ya, relájese. Nos pasa. Pero era un hombre de mucho temple, pero con un corazón bonito, un corazón también generoso. Era muy curioso porque era de esos papás que no muestran mucho el afecto, pero que son súper cariñosos y que sobre todo mostró ser una persona generosa también. Muy correcto. Nunca le hizo daño a nadie. Demasiado correcto. Esa era la palabra de caballero. ¿Te faltó algo por decirle, Carlos? Si lo tuvieras en este momento, ¿le dirías algo que tal vez no pudiste decirle en vida? ¿Qué le dirías? ¿Alguna palabra? Lo amo mucho, que lo que soy se lo debo también a él y que lo llevo a mi corazón en un lugar muy especial. Qué lindo. Y que lamento no haber estado con él en el momento en que falleció. Y ahora tenemos esto por aquí. El mellizo. El mellizo. El mellizo, porque la gente juraba que era mellizo. Con tu amado hermano César en el kindergarten. Sí. Se llevaba muy poco, Carlos. Era un pano, ¿no? Once meses. Con mi hermanito, mi hermanito, lo amo. Con mi querida... ¿Puedo leerlo? Por favor. Claro. Con mi amado hermano César en kindergarten. Nuestro tiempo de ocio lo compartíamos yendo a clases de música, cantando en la compañía de Salzuela. Pasábamos las tardes juntos y después de llegar del kindergarten compartíamos cada uno de nuestros talentos. Lo acompañaba mientras pintaba paisajes, rostros y arquitecturas urbanas, entre otros. Mi hermano siempre armaba la pintura. Yo, en cambio, me dedicaba a cantar y a las artes escénicas. El deporte también era muy importante para compartir el ocio. Armábamos escenografías con nuestros primos, reíamos, compartíamos con nuestros padres, familia. Mi padre nos leía biografías, historias, y mucha literatura. Lo mejor para el ocio es crear, leer la música, las artes, en todas las expresiones, los deportes. Jugábamos un poco de todo y éramos muy felices. Suena como... Está muy bien. Quiero que tus hijos le saquen provecho al tiempo y cojan oficio. Encuentren estos grandes espacios. Físicamente muy parecidos, pero de personalidades diferentes. Él es un poco más tímido. Quiero suspenso, quiero suspenso porque eso es interesante, está bien emocional.